que empiece el vídeo y gente bienvenidos a todos hoy tengo cinco cosas nuevas que te van a encantar empecemos por la primera baby thor ya está disponible en la tienda es una skin de 299 gemas que personalmente te va a encantar fíjate cuando dispara su chicle su burbuja que es el martillo de thor dale like si quieres comprarla y si te gusta más vamos con la segunda y es que resulta que gracias a la generosidad infinita de word tenemos mucho oro totalmente gratis si solamente compramos la oferta de 600 moneditas porque por 6 euros desbloqueas 8400 de oro a ver la oferta principal es lo de siempre 600 de oro por 6 euros bueno pues te lo gastas y luego aparte de esos 600 euros recibes 7800 que en total todo el oro son 8400 si te falta oro esta oferta ya sabéis la generosidad de este dios nórdico ha venido para ayudarte para vivir y para el pase para la generosidad de esta oferta gracias por usar el código aniquilo os quiero la tercera es que ya tenemos disponible el desafío del campeonato cada vez que ganes te darán un premio estar puede que te toque algún legendario en estas 15 victorias y por supuesto si llegas al final te clasificas para la próxima etapa del brawl está champions y quién sabe puede que seas el mejor jugador del mundo eso sí este desafío tiene cuatro derrotas lo conseguirás la cuarta y quinta cosa están unidas porque puedes conseguir una skin de todas estas que ves aquí totalmente gratis quieres ver cómo la he conseguido yo vamos a por ello mi gente mi gente mi gente espero que estés preparado porque ahora mismo vamos a jugar al competitivo de brol star y bueno han puesto un potenciador de rango como ya sabéis en la temporada anterior yo llegué al legendario muy muy cerca de master y por aquí arriba os voy a poner una partidilla muy rápida que he jugado y he conseguido ganar mi primer premio estar competitivo y personalmente vas a flipar porque le dije a yes oye yes grábame que he ganado mi primer premio competitivo hemos jugado una partidita muy muy chulas y fijaros en tres en dos en uno y fijaros con esta increíble partida en atraco yo llevando a chac ya he llegado a bronce 2 que no es mucho pero ya voy a abrir mi primer premio estar competitivo y qué pensáis que va a suceder porque mi gente en los premios estar competitivos está la skin de chester lucky si tal y como he escuchado está la skin de chester lucky aquí tenemos el premio estar competitivo lo vamos a abrir en 3 en 2 en 1 empieza empieza ya que está chester lucky totalmente gratis como te quedas chester lucky es la única skin de todas las de ragnarok de la temporada 25 que puede conseguir totalmente gratis además incluye un icono del jugador vamos a darle para que lo veáis un icono del jugador y un ping que a mí personalmente me encantan además es una skin de un bro le legendario ojo darle like si te gusta por supuesto vivir y también la de lucky chester luego tuve la oportunidad por primera vez de jugar con melody en balón bro o lo pongo por aquí arriba porque lo grabé mientras jugaba con con yes y es flipante melodía es una brawler que si no lo ha puesto a reclamar en el camino está reclámala puedes disparar tres veces la super o sea fíjate que golazo acabo de marcar y luego rápidamente pido por aquí un poquito de daño vale engancho un par de básicos ya tengo de nuevo la super veo por aquí un poco de jargueo intento atacar pero resulta que viene por aquí rápidamente edgar me revienta pero ya salgo con la máxima fuerza para marcar el golazo que nos dará la victoria en esta increíble partida atento mi gente que ya estoy saliendo recuerda que esto lo he grabado así que ahí está estamos reventando me falta un básico para tener ya la super hay mato a león si alguien me la pasa esto será golazo ahí está yes yes me la pasa a fijaros a la táctica básico super estoy más cerca super guaso es increíble melody en ballon brawl es de las mejores brawlers que hay muy muy top y por supuesto aquí consigo otro premio estar competitivo vamos a abrirlo a ver qué nos toca porque siempre tocan cositas interesantes y blines vamos ahora a otro premio estar esta vez es por subir a oro perdón a plata me dan un épico que bueno 200 de oro vamos ahora con otro premio estar pero esta vez sí competitivo por llegar a plata 3 lo abrimos y toma ya el spray de el martillo de thor como me gusta y por supuesto más premios estar competitivos lo vamos a abrir y esta vez me toca no vea el icono de esta temporada es que de verdad tengo una suerte increíble recuerda que en cada temporada que duran un mes solamente tienes 12 premios estar competitivos para abrir te deseo muchísima suerte yo por ahora me despido y espero que te hayan gustado estas cinco cosas que te he contado en el vídeo de hoy porque han sido brutales